El ex lanzador, Denis Martínez, reveló las causas que habrían impedido la alianza electoral entre el Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido de Restauración Democrática, subrayando que el tema de la presentación legal fue la traba en la que ninguno estuvo dispuesto a ceder y lo que conllevó a un simple show mediático. Hubo mucha tensión con un C por L extremadamente intransigente, la postura de esto o nada. Martínez, quien sirvió como testigo facilitador para lograr la unidad, denunció que ambos partidos actuaron en contra de los nicaragüenses, que quieren un cambio de sistema, traicionaron a sus votantes, desoyeron las peticiones de las Madres de Abril, la de los presos políticos y claramente culpó a C por L y al PRD por no haber logrado ir en un solo bloque. El exdiputado liberal y analista político Eliseo Núñez Morales avisó a un periodo de represión despiadada, en el que reinaría la cárcel, el exilio y hasta en el peor de los casos la muerte contra los opositores. Esto suscitaría, según él, si el dictador logra imponerse por cualquier vía en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre. Para tratar de evitar ese escenario, el político cree que a la oposición le quedan tres alternativas, que van desde la alianza de hecho hasta el voto cruzado. La nueva presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, dejó en claro que el Reglamento de Ética Electoral constituye una advertencia contra la prensa independiente y políticos de oposición, de cara a los comicios de noviembre. Rocha amenazó con no permitir denigraciones, insultos, ofensas contra los magistrados o grupos políticos, en este caso contra el FSLN. También llamó a moderar el lenguaje y, continuando con la retórica de Rosario Murillo, mencionó que ese código se empleará para perseverar la paz y tranquilidad del país. El precandidato presidencial de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, aseguró que la unidad de las fuerzas políticas opositoras no fue posible porque entre los dirigentes políticos de la oposición hay desconfianza y eso conllevó a que CxL y PRD se dedicaran a lanzarse acusaciones y descalificaciones. Ahora solicita que se lleve a cabo una competencia sana entre los aspirantes, donde el objetivo común sea derrotar a Daniel Ortega. Alcaldes y vicealcaldes del Partido Ciudadanos por la Libertad y del Partido Liberal Constitucionalista se unieron en una carta dirigida a los líderes de sus partidos para demostrar su descontento con la lucha de poderes, lo que llevó a la falta de la unidad. Las bases liberales suplican a sus dirigentes que depongan sus diferencias y que se unan tomando en cuenta el clamor del pueblo, que es el que sufre y que resiste la represión impuesta por la dictadura de Nicaragua. La Policía Nacional presentó los avances de la investigación sobre el crimen cometido contra la adolescente Ivonne Marcela Carvajal, de 17 años. La entidad señala como el principal sospechoso de ser el autor del delito al padre de la joven, Bismarck Ali Carvajal, quien estaría enfrentando cargos por los delitos de parricidio y violación agravada en perjuicio de su hija. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Michelle Aguilar.